¡Vale, cojita! ¡Ah, después dice 18! ¡Yo! ¡Yo, exceso! ¡Eres un desnada, ¿sabias? ¡Oh! ¿A ti te quería ver? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Bien, bro! ¡Mira! ¡Ahí está! ¡Estoy ahí! ¡Eres un desnada, vamos a volver bien! ¡Oh! ¡Estoy ahí! y 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